Imaginen ser un Enderman, levantando bloques, teletransportándose y luchando con monstruos gigantes por 100 días. En el día 1, aparecían el End como un bebé Enderman. Hola, hola, ¿cómo están? Estaba en una ciudad de End que estaba bajo ataque por un tipo de monstruo shulker. ¡Siquiera déjenme un rato, no! Como solo era un bebé, solo tenía 5 corazones. Los Endermans se teletransportaban a mi alrededor, pero yo no podía. El pacto de la alianza que existía entre los shulker y los Enderman ha sido abolido. Por ello, desde ahora, ustedes trabajan para mí. Sí, gran señor. Los Enderman que estaban cerca al monstruo shulker se transformaron en Enderminions y empezaron a obedecerlo. ¡Deprisa! ¡Tenemos que salir de aquí ahora! ¡Sí, papá! Huimos de la masacre y para ello encontramos un buen escondite, para después intentar descansar un poco. En el día 2 desperté, aún asustado por lo de ayer. ¿Significa que los nuestros ahora son malos? Parece que algunos sí, pero no estoy seguro. Mi papá me llevó a un bosque lleno de frutas Corus, donde recolecté tantas como pude. ¡Pude comer un poco teletransportándome a otro sitio! Fue difícil cuando aprendí a teletransportarme, pero cuando seas mayor te enseñaré a dominarlo. Gracias, papá. Por todo. En serio, no sé qué haría sin ti. Pero el momento fue interrumpido por un Enderman que exigía que lo siguiéramos. Nos quedaremos aquí. Gracias. No, ahora eres un miembro de la poderosa Armada Shulker. Lo siento, pero los Enderman tenemos una alianza milenaria con los Shulkers. La alianza no existe más y tú vendrás conmigo. De repente, el Guardia Shulker empezó a arrastrar a mi papá. ¡Papá! ¡Encuentra al viejo Farlander! ¡Él podrá entrenarte! El Guardia Shulker se llevó a mi papá. Estaba solo otra vez, pero juré a que encontraría al viejo Farlander y salvaría a mi papá. En el día 3, rondaba por doquier mareado y confundido. ¡Ay, ¿en dónde estoy? ¡Todo se ve igual! Después de viajar un poco, me encontré con un portal al End. Estaba por saltar dentro, pero de repente... ¡Park! ¡Park! Me di la vuelta y una cría de Ender Dragon me estaba mirando. ¡Hola, chiquitín! ¿Te encuentras bien? ¡Lord Shulker mató a mi mami! ¡Oh, no! ¡Lo siento mucho! Me sentí mal por él y no quería dejarlo atrás. ¿Qué tal si vienes conmigo? Voy al Supramundo a vencer al Lord Shulker. Dijo que sí y decidí ponerle un apodo. ¿Qué te parece, Enzo? Después viajamos al Supramundo juntos. Y cuando llegamos, todo era muy raro. ¿Qué onda con todo el verde? ¡Oh, un Enderman! ¡Espera! ¡Vuelve! Me sentí ofendido. ¿Qué le había hecho yo? Lo superé rápidamente y tras notar un líquido extraño... ¿Qué es eso? Salté dentro, pero empecé a lastimarme. Definitivamente no iba a cometer ese error otra vez. Luego de nadar, talé algunos árboles e hice un set de herramientas de madera. Luego fui a minar, mejorando mis herramientas. ¡Chao, tonto pico de madera! Sabía que tenía que llegar lo antes posible al End, pero primero necesitaba ser más fuerte. Y tras un largo día, decidí dormir. En los días 4 a 7, despertaba y comí un poco de mi fruta Corus. Y de la nada, me transformé en todo un adulto hecho y derecho. ¡Wow! Desde aquí puedo ver mucho más. Como un adulto Enderman, ahora tenía 20 corazones. ¡Y podía teletransportarme a mayores distancias! ¡Woohoo! Me la estaba pasando muy bien, pero por accidente me teletransporté muy lejos de ahí. Eh, espera, ¿dónde estoy? Nuevamente estaba solo y perdido. Y empecé a buscar un camino para volver con Enzo. ¡Enzo! ¡Enzo! ¿Dónde estás? Por casualidad encontré un portal al End justo en la mitad de las praderas de un bioma. ¿Pero qué demonios? Y de repente, un golem del End emergió del portal. ¡Oh! 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 ¡Qué afortunado soy! Por orden de Lord Shulker, estaba rastreando en el Supramundo a todos los Enderman que escaparon. ¡Mi suerte está pa'l perro! Ambos empezamos a luchar. Él era enorme y lanzó poderosos ataques que igualaban su porte. Sin embargo, con mis nuevos poderes de teletransportación, fui capaz de evadirlos. ¡No puedes contra mí, grandulón! ¡No solo es por estética! Se las arregló para darme un golpe fuerte, dejándome con poca salud. No estaba seguro de cuánto más iba a poder continuar, pero logré superarlo al final. ¡Entre más grandote, más bobote! Tras su muerte, el golem soltó un mapa y una nota. La guerra entre Shulkers y Enderman ha comenzado. Tu campamento está adjunto. Cuida tus suministros y descansa ahí. Lord Shulker Sabía que pronto tendría que investigar el campamento, pero primero debo hacerme más fuerte. Traté de romper el portal a Lent, pero no le hice ni un rasguño. ¡Rómpete de una vez! Camino a casa, encontré una aldea, consiguiendo algo de comida. Tras un largo viaje, encontré a Enzo y fui a descansar. En los días 8 a 11, talé algunos árboles y empecé a construir mi base. Mi plan era que parezca una ciudad de Lent cuando terminara. Cuando terminé la construcción, supe que quería cambiar su aspecto. Para mantenernos a salvo, construí un subterráneo. Empecé a cavar, creando un gran espacio debajo de la cabaña. Mientras cavaba, pude encontrar montones de carbón y hierro. ¡Genial! ¡Esto va a ser muy útil! Con esto, hice un pico y también unas botas de hierro. Y para evitar que venga algún monstruo, hice varias antorchas y las puse por todos lados. Creo que con esto bastará. Al terminar, un aldeano vino a buscarme fuera de mi casa. ¡Hola! ¿Puedo ayudarle, vecino? ¡Oh! ¡Un Enderman! Tranquilo y no se preocupe, no tengo problemas con los otros aldeanos. ¡Oh! ¡Vine a preguntarte si podrías ayudarme a destruir un Enderman maligno! Lo haré apenas pueda, pero todavía tengo muchas cosas que hacer por este lugar. Cuando se fue, me di cuenta de que ahora necesitábamos camas. Entonces, hice sábanas. Encontré ovejas y junté algo de lana. Cuando volví a casa, terminé de hacer las camas. ¡Eso es! ¡A descansar como se debe! En los días 12 a 15, decidí regresar a Lend para juntar materiales. Y lo hice, pero era una sombra de lo que alguna vez fue. Completamente devastado por el ejército Shulker. Esto debe ser obra de Lord Shulker. Regresé a lo que quedaba de la ciudad de Lend y miné tanto material como pude. También reuní más frutas Corus por ser extremadamente deliciosas. Una fruta al día quita a los Shulkers de toda la vida. De regreso a mi portal, vi como un gigantesco Enderman molestaba a un pequeño Endercito. ¡Debes venir conmigo, mocoso! ¡Lord Shulker lo exige! ¡Oye, no lo molestes! ¡Oh, son los refuerzos del mocoso! ¡También tendrás que venir conmigo! ¡Nunca! Empecé a luchar con el monstruo. Sin embargo, comparado a la pelea del Golem de Lend, fue sencillo. Era capaz de evadir todos sus ataques con mi teletransportación. ¡Uf! ¡Buen intento! Al final lo puse contra el suelo. ¡Pan comido! El monstruo soltó un cofre Ender, el cual sería de ayuda luego. Ahora solo necesito uno más. Gracias, pero mi hogar fue destruido. Oye, ¿y no te gustaría ir a vivir en mi base? ¡Claro! Volvimos a casa juntos e hice una cama para Andy Jr. para que pudiera descansar. Luego fuimos a dormir, aunque Andy Jr. durmió de forma rara. Para los días 16 a 19, decidí cazar al Enderman maligno que acechaba la aldea. Cuando llegué, descubrí que la aldea estaba siendo destruida por un Enderminion. ¡Oh, no! ¡Llegué muy tarde! Encontré a un aldeano que estaba cerca de morir. ¿Hay algo que pueda hacer? Rápidamente me dio un arco y unas flechas. ¡Venga, mi pueblo! Y entonces murió. Furioso y con los ojos rojos, fui a pelear con ese Enderminion. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡La palabra de Lord Shulker es sagrada! Traté de razonar con él, pero seguí atacándome. ¡Reacciona ya! ¡Tú no eres nada para Lord Shulker! ¡Claro que lo soy! La pelea continuó. Era muy fuerte y usaba distintos tipos de ataques mágicos. No tuve más opción que defenderme con la esperanza de romper el trance. Lo derribé y corrí a su lado. ¡Ya basta! ¡No sigas! ¡Corre! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Sólo corre y ocúltate! ¡Lord se acerca! Me escondí rápido y miré a lo lejos cuando Lord Shulker apareció. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un desertor? Volvamos al control mental que tenías. ¡No, señor! ¡Por favor! ¡Tengo una familia! ¡Tengo una esposa! ¡Que corrieron con la misma suerte! ¡Ya me cansé de esto! Ante mis ojos, el Enderman que vencí fue controlado otra vez. Y enseguida invocó una horda de Endermans que estaban controlados. ¡Encuentren más Endermans sueltos! ¡Debo expandir más y más mi ejército! No tuve más opción que escapar del horror. Ahí prometí regresar a Lend y algún día salvar a mi gente de esa bestia. En los días 20 a 21 encontré montones de ovejas. Oigan, ¿les gustaría venir a mi base? Dudaron al principio, pero accedieron. ¡Genial! ¡Entonces vámonos! Estaba emocionado, porque necesitaría mucha lana para un proyecto. Cuando llegué a casa, empecé a destruir mi base. Mi plan es reconstruirla inspirada en la ciudad de Lend en la que me crié. Una vez terminado, la pude admirar. ¡Se siente más como en casa! Después, expandí el subsuelo, donde también reemplacé la piedra con bloques de Lend. ¡Incluso mejor! Entonces, construí un pequeño lápiz y un pico de hierro para las ovejas. Aún tenía bloques de Lend por usar y decidí extender la base del subsuelo, añadiendo un corredor y una habitación. ¡Wow! Este lugar realmente empieza a tomar forma. Una vez completada la expansión, salí para encontrarme el exterior cubierto de nieve. ¡Qué demonios! ¡Esto es un bioma de bosque! De pronto, un golem de nieve emergió de su escondite. Me contó que su hogar fue destruido por un monstruo. Bueno, no te preocupes más. Hice nieve y la puse alrededor de su nueva habitación. Luego de poner una cama, su cuarto estaba listo. ¡Ay, qué frío! ¡Tú relax, se derretirá! En los días 22 a 24, fui a buscar más materiales. Iba a necesitar muchos más para construir mi base. Mientras buscaba, me encontré con un cerdo teletransportándose. Creí que el dicho era cuando los cerdos vuelen. ¡No te teletransportes! ¡No puedo controlarlo! ¡Solo sucede al azar! Bueno, ¿te gustaría venir a mi base? Quizás pueda ayudarte. ¡Oh, vaya! ¡Eso me encantaría! El cerdo y yo volvimos a la base donde hice una habitación para él. ¡Le encantó! ¡Es tan cómoda! Me alegra que te guste. Recordé que aún necesitaba explorar el mapa que tenía el golem de Lent. El campamento probablemente estaba repleto de recursos valiosos e información. ¡Modo sigilo! Salí al campamento y para variar estaba lleno de Enderminions y golems de Lent. Bien, es hora de investigar. Recorrí el campamento por cielo y tierra. Encontré algo de cristal magenta, flechas y hierro en el camino. Finalmente encontré una habitación que lucía importante. Decidí investigar la fondo y encontré un cofre escondido tras unos libreros. Adentro había una nota. Vimos por última vez al viejo Farlander en el Nether. Grupos de búsqueda seguirán escaneando cada dimensión minuciosamente. Golem de Lent. Tomé la nota y salí de ahí. Mientras me iba, un golem de Lent salió detrás de un alto edificio. ¿Qué asuntos tienes aquí, invasor? ¿Solo estoy perdido? Ya no lo estás. De repente, el golem de Lent se abalanzó sobre mí. Me teletransporté lejos, pero seguramente vendría con refuerzos. Decidí que era mejor volver a la base y reagruparse. Así que el viejo Farlander está en el Nether. En los días 25 a 27, tuve un sueño con el viejo Farlander y con mi papá. Mi papá le suplicaba que me aceptara. Viejo Farlander, escúchame. El niño necesita un guía. Max tiene grandes poderes y despertarlos antes de tiempo podría ser muy peligroso. Pero un despertar accidental podría ser peor. Buen punto. Dile al muchacho que siga la luz a la casa de la Linterna del Alma en el Nether. Ahí me encontrará. Y entonces desperté. Para hallar al viejo Farlander, primero debo encontrar la casa de la Linterna del Alma. Me embarqué en mi viaje para encontrarlo. En el camino, fui detenido por un aldeano. ¡Por favor, ayúdame, por favor! ¡Mi esposa, mi esposa, mi esposa! Seguí al aldeano. Francamente tenía curiosidad. Cuando llegamos, su esposa temblaba incontrolablemente. Ha estado así por semanas y está empeorando. Fue justo cuando maldijeron a los Enderman. ¿Podría ser que también afectó aquí? De la nada, la esposa empezó a temblar incluso más, transformándose en un Ender Minion. ¡Ay, Diosito! Pensé rápidamente y construí un bote para colocarla encima. Por suerte, ella se introdujo, quedando atascada. Voy a resolver esto. Estoy en busca de alguien que pueda ayudar. En los días 28 a 30, necesitaba continuar mi búsqueda del viejo Farlander, pero primero había algo que necesitaba hacer. Usando algo de tinta negra que Enzo hizo, besamos la estatua de un Enderman. Quería que sea un símbolo de que no estábamos asustados de Lord Shulker. ¡Tapiola! Tras hacerlo, proseguí con mi búsqueda. El Supramundo necesitaba su ayuda más que nunca. Viajé por lo que parecían horas y empecé a perder la esperanza. ¿Cómo se supone que encuentre una linterna del alma así sin más? De repente y por pura casualidad, encontré una enfrente de mí. Vaya, qué conveniente. Debe estar por aquí. Continué viajando en la dirección que iba y encontré otra. ¡Caliente! Viajé incluso más y encontré la tercera linterna del alma. ¿Hirviendo? Seguí hasta encontrar la última linterna del alma. Estaba junto a un gigante portal Enderman al Nether, cubierto de piedra. ¡Bingo! Este debe ser el lugar. Salté ansioso en el portal. Cuando la atravesé, me encontré cara a cara con una extraña casa de Len cubierta de linternas. Esta debe ser la casa de las linternas. Sí, lo es. De ciertos asuntos aquí debes. Se veía un poco distinto a lo que esperaba. Aún así, le supliqué al viejo Farlander. Mi papá me dijo cómo hallarlo. Ah, entonces el hijo de Javier eres. Le expliqué que Lord Shulker estaba poniendo a los Enderman en contra de sí mismos e incluso transforma monstruos del Supramundo en sus sirvientes. Desafortunado eso es. Soy muy viejo para luchar, pero entrenarte y encontrar una cura voy a... ¿Y cuándo empezamos? ¡Ya empezó! En los días 31 a 33, continué entrenando con el viejo Farlander y no fue del todo tranquilo. Nuestras sesiones eran intensas. Primero me enseñó a mover bloques con mi mente. Control, control. Debes conseguir el control. Usé mi nueva habilidad para luchar con Hoglins. ¡Esto es increíble! Luego me enseñó a teletransportarme con más precisión y de pronto estaba sobre mucha lava moviéndome de bloque en bloque. ¡Esto está bien feo! Finalmente, practicamos esquivar proyectiles. ¿Por qué estoy parado frente a estos objetivos? Todo Enderman debería poder evadir míseras flechas. Hice lo que pude y de hecho era muy bueno en eso, pero aún así me llegó a herir. Después de terminar el entrenamiento, el viejo quería decirme algo. Amigos, Lord Shulker y yo fuimos. Él era una pequeña caja Shulker cuando lo conocí. Y ahora solo es un gran idiota. Los Enderman no siempre eran los mejores con los Shulker, pero la alianza fuerte creía que era. Pronto tendremos que seguir entrenando, pero mientras tanto, toma esto. Me dio una espada fantasmal. ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Muchas gracias! Volví a casa para probarla con algunos monstruos. Era capaz de lanzar un sinfín de espadas. ¡Qué bacán! En los días 34 a 37, continué trabajando en la estatua Enderman. He completado la segunda pierna. ¡Está guapa! Luego fui a minar en busca de diamantes. Tras algo de búsqueda, encontré algunos. ¡Esa es! Con eso me hice unas botas de diamante. Estando bajo tierra, escuché un ruido extraño. ¿Pero qué demonios? Lo investigué, encontrándome con un grupo de enderiófagos. ¿Qué hacen aquí, muchachones? Sintieron mi esencia Enderman, poniéndose al ataque inmediatamente. ¡Hey! ¡Ato! ¡No soy de su barrio! Se lanzaron sobre mí, drenando mi salud y dándome endergripe. Sin tener otra opción, empecé a defenderme. ¡Pelea improvisada! Por suerte, usando mi nueva espada, fui capaz de acabar con todos. Cuando murieron, soltaron cubos Capsid, una cura para la endergripe. Espera, ¿esto también podría curar el control mental? Volví corriendo a la aldea tan rápido como pude. En los días 38 a 40, regresé a la aldea para probar mi cura en un aldeano. Por suerte, la aldeana transformada seguía atrapada en el bote. ¿Cómo sigue? Se puso mucho peor. Sus gritos no dejaron dormir a los aldeanos. Bueno, creo que tengo justo lo que necesito. Le di un cubo Caspid, pero en lugar de curarla, la transformó en un titán Enderman. ¡Eso no era justo lo que tenía en mente! Corrí afuera y el titán Enderman me siguió. No tuve más opción que pelear. ¡Ya! ¡Toma esto! El titán era fuerte. Sus golpes hacían mucho daño. ¡Ya para! ¡No quiero lastimarte! Lord Schulter ordena tu captura inmediata. Ahora sabía que era por él. Cuando estaba por dar el golpe final, el esposo se paró en medio de mí y al titán. ¡Por favor, detente! ¡Quizás sea un titán, pero sigue siendo mi esposa! ¡Debe existir alguna cura! Es verdad. Seguiré buscando una cura. Puse a la aldeana de vuelta en el bote para asegurarme de que no causara mucho más daño. Prometo que lo resolveré. Tuve que irme. Y para mi mala suerte, ahora tenía más preguntas que antes. En los días 41 a 42, me cansé de solo comer frutas Corus. Me di cuenta de que necesitaba sembrar para tener comida fácilmente. Decidí crear una granja automática usando piedra roja para evitar pisar el agua. Primero miné algo de piedra roja. Luego hice dispensadores, hornos y algunos cofres. Después hice algunos baldes y junté algo de agua. Y así lo fui concluyendo. ¡Guau, Max! ¡Es increíble! ¡Gracias, Enzo! Más tarde ese día fui a minar, encontrando un montón de diamantes. ¡Woo-hoo! Los usé para hacer pantalones de diamantes. Luego usé algo de mi hierro para crear una armadura. Después, la ciudad en base a Lent necesitaba más arreglos. Así que añadí una cubierta encima. ¡Qué chulada! En los días 43 a 47, pude ver a Enzo tratar de usar sus alas para volar. Oye, amiguito, ¿qué haces? ¿Quieres volar? Sí, pero no puedo. No digas más. Tenemos que hacer que vueles por los cielos, amiguito. ¡Chupi! Decidí volver a Lent para encontrar elitros para Enzo. Y también para conseguir más bloques púrpuras para la base. Cuando llegué, fui directo hacia la nave. Sé que hay elitros ahí. Me teletransporté a la cima, donde vi a Lord Shulker hablando con un Enderminion. Y como buen chismoso, me acerqué para escuchar su conversación. Pude escuchar que hablaban sobre construir un castillo gigante para Lord Shulker. Y será muy alta, ¿verdad? Sí, muy alta, mi señor. Lord Shulker soltó algunos esquemas para el Enderminion y tomaron caminos separados. Es mi oportunidad. Tomé los elitros y abrí los cofres. Estaban repletos de diamantes. ¡Enzo va a estar muy contento! Después de lutear, seguí al Enderminion para saber los paraderos de la base del Lord. A la distancia, vi Enderminions trabajando en una estructura incompleta. Parecía un castillo gigante. Este debe ser el lugar. Será mejor que Lord Shulker se prepare. Con mi nueva información y loot, me dirigí de vuelta a casa. En los días 48 a 50, descubrí a Enzo lanzando bolas de fuego a un grupo de Creepers. ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? Peleamos juntos y los derrotamos. Yo usé mi espada y Enzo sus bolas de fuego. ¡Enzo! No sabía que podías hacer eso. ¿Talentos ocultos? ¡Genial! Tengo un regalo para ti. Le di el elitrosis al todo de la emoción. Usando la pólvora de los Creepers, le hice un montón de pirotecnia. ¡Muy bien! ¡A darle átomos! ¡Ok! Enzo era todo un prodigio. Él podía ascender hasta donde no podía verlo. ¡Wow! ¡Wii! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Wow! ¡Eso requiere de mucha energía! ¡Estoy hambriento! ¿Qué tal si comemos algo? ¿Quieres volar sobre mi espalda? ¿Podemos hacer eso? Decidimos ponerlo a prueba y realmente fue muy emocionante. ¡Woohoo! Enzo y yo fuimos en búsqueda de algo para comer y encontramos gallinas. Matamos algunas para nuestra siguiente comida. Después de comer, notamos un mausoleo a la distancia. ¡Era enorme! Aterrizamos en la cima para revisarlo. Este lugar se ve prometedor, Enzo. ¡Entremos! Buscando en los alrededores, encontramos un cofre misterioso. ¡Wow! ¡Un tesoro! Lo abrimos solo para encontrar montones de pan. ¿Qué? ¿Por qué hay pan aquí? De repente, un enorme titán Enderman de dos cabezas apareció detrás de nosotros. ¡Oh, oh! Hola, ¿el pan es tuyo? ¡Nunca vencerán a Lord Shulker! ¡Ah, entonces de eso se trata! ¡Adelante, grandulón! El Enderman nos atacó con un gran poder, pero con Enzo a mi lado sabía que lo podíamos vencer. ¡Descansa en piezas, monstruo! Desaté el poder de mi espada fantasmal, causando un gran daño. Tras una furiosa batalla, el Enderman finalmente cayó. ¡Victoria! Cuando murió, soltó piel de titán. ¡Oh! ¿Piel de titán? ¡Esto podría servir como una cura! ¡Eso espero! Tras un largo día, volamos de vuelta a casa. En los días 51 al 53, empezamos a añadir otro nivel a la base, para que representara aún más las estructuras de mi hogar en la ciudad de Lend. También comenzamos a completar la estatua con lana negra. ¡Ay, pero qué galán! Mientras seguíamos, una vaca se nos acercó. Disculpen, nuestras áreas de alimento están infestadas con extraños wichos Ender. ¿Nos podrían dar una mano? ¡Ew! ¿En serio? Perdón, pero estoy algo ocupado. Por favor, podemos pagarte por el trabajo. Mmm, está bien, los alcanzo al rato. Me dio un mapa y se fue. Sin dejar pasar más tiempo, recluté a Enzo para irnos. Una vez que llegamos, vimos que el área estaba plagada con aterradoras criaturas rastreras. Muy bien, Enzo, investiguemos esto. Definitivamente eran hostiles y empezamos a exterminar a las pestes. ¡Por mi madre! ¡Son demasiados! ¿De dónde vinieron estas cosas, de Lend? Nos atacaban de frente, casi venciéndolos. ¡Muere! ¡Qué asco! ¡Muere! Cuando terminamos, la vaca nos recompensó con algunos diamantes. ¡Oh, la vaca! ¿De dónde sacaste esto? Les cuento el milagro, pero no el santo. ¿Tienen algún lugar donde podamos quedarnos? ¡Por supuesto! ¡Ven con nosotros! Y así volvimos a casa. En los días 54 a 57, empecé a hacer una cerca para las vacas. Luego viajé a Lend para reunir más material para la base. Pero cuando entré, estaba rodeado por cajas shulker. ¡Ey! ¿Qué sucede? Me dispararon, haciendo que flotara. ¡Eso no es bueno! ¡Tomen esto! ¡Ah! 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 Broteé hasta la cima, donde me di cuenta de que me estaban encerrando en una jaula. ¡Oh, no! ¡Estoy atrapado! ¿Qué es esto? De repente, Lord Shulker apareció. Así que tú eras el aguafiestas. ¿Qué quieres de mí? ¿Y qué quieres de los Endermen? ¡Es hora de reinar! ¡Y estás en mi camino! ¡Di adiós! Justo cuando estaba por controlar mi mente, Enzo apareció. ¿Pero qué? Me liberó y salimos de ahí de inmediato. Eso estuvo cerca, Enzo. Gracias. Vayamos a dormir. En los días 58 o 60 desperté decidido a ver al cerdo que se teletransporta. Estaba haciendo algo muy raro. ¡Ay no! ¡Por favor! ¡No te conviertas en Enderminion! Esperé que eso no pasara, pero al momento no había mucho que pudiera hacer. Siendo el momento, me puse a añadir una tercera cubierta a la base. ¡La base está creciendo! ¡Eres hermosa! Con la base terminada, volví con el viejo Farlander. Quería ver si sabía algo acerca del control mental y cómo repelerlo. Anciano, nuestra gente está siendo controlada por Lord Shulker. Incluso habitantes del Supramundo están siendo convertidos en sus Enderminions. ¿Cómo termino con eso? Creo que hay una poción que puedo crear, pero toma algo de tiempo. Estaba decepcionado, pero con esperanzas en el viejo. Tras hablar, entrenamos de manera rigurosa para perfeccionar mi control de bloques. ¡Creo que ya le agarré la onda! Con esta mejora de habilidades, Lord Shulker no tendría oportunidad. Y al terminar de entrenar, volví a casa. Ahora estábamos más cerca que nunca de salvar a mi gente y al Supramundo del malvado Lord Shulker. En los días 61 a 63, quería volver a Lent para detener a Lord Shulker. Estaba por irme, pero el golem de Nieve me detuvo. ¡Por favor, Max! ¡Por favor, ayúdame a buscar al monstruo que destruyó mi aldea! ¡Ah! Estoy a la mitad de algo muy importante. ¡Te lo ruego, por favor! Está bien, veré qué puedo hacer. Nos dijo a dónde ir. Entonces, Enzo y yo nos dirigimos hacia allá. Cuando llegamos, descubrimos un extraño domo con forma de cueva con un cíclope dentro. Parece una bola de carne nevada. Pasamos adentro, donde el cíclope había capturado a muchas ovejas y golems de nieve. ¡Oh, cielos! Estoy con antojos de comer carne exótica y la de Enderman no la he probado. No tengo nada que decir al respecto. Empezamos a luchar contra el cíclope, pero nuestros ataques no le hacían casi nada. Necesitábamos cambiar de estrategia. ¡Ve por su ojo, Enzo! Empecé a usar mi espada fantasmal para enviar ataques al ojo del monstruo. Enzo de igual forma usando bolas de fuego. Y tras una feroz batalla, logramos derrotar al cíclope. Las ovejas y los golems de nieve nos agradecieron, diciendo que ya se daban por muertos. Fue todo un placer, muchachones. Oigan, ¿quieren venir a nuestra base? ¡Ah, sí! Volvimos a casa con las ovejas, donde extendí la cerca para los nuevos residentes. Luego decidí descansar por la noche. Tenía grandes planes para el día siguiente y necesitaba descansar. En los días 64 a 67, decidí ir de vuelta a Lent para patear a algunos traseros Shulker. A ver, veamos qué pasa. Enzo tenía razón. Debíamos ir por otro portal a Lent. Espera un segundo. Tenemos ese portal que un guardia usó hace unas semanas. Decidimos ir a la base a revisar. Cuando llegamos ahí, un aterrador monstruo Enderman lo resguardaba. ¿Ahora qué hacemos? ¡Ese tipo luce aterrador! Enzo corrió a platicar con el monstruoso Enderman. ¿Pero qué costito? Enzo fue muy capaz de distraerlo, permitiéndome escabullirme y saltar al interior del portal. ¿Dónde estoy? Estaba en el castillo de Lord Shulker. ¡Perfecto! ¡Hora de salvar a mi gente! Miré por toda la habitación, notando que estaban muy bien equipados. Espadas de nederita, varitas mágicas y un montón de armaduras. ¡Ay, la quiero, pero no pueden saber que estuve aquí! Decidí volver cuando estuviera mejor preparado para la batalla. Salté de vuelta al portal y nos escabullimos a casa con la nueva información. ¡Lord Shulker va a caer! En los días 68 a 70, reuní más madera y terminé los brazos y parte de la cabeza de la estatua. ¡Casi listo! La teletransportación sí que aceleró mucho las cosas. Entonces usé mi granja automática para recolectar plantas. ¡Esta cosa es tan genial! Recordé al aldeano y a su esposa y me sentí culpable por no haber encontrado una cura. Iré a ver cómo están. Fui de vuelta a la aldea, pero cuando llegué, todo ahí fue convertido en enderminios. ¡Ay no! ¡Es muy tarde! Me lancé a la casa de un aldeano y empecé a crear tantos botes como pude. Y la verdad, estaba funcionando. Mientras vacía, algunos aldeanos enderminion trataron de atacarme. Tenía que golpearlos con mi espada para quitarme los de encima. No tenía otra opción más que defenderme. ¡Discúlpeme! ¡Lo siento! Eventualmente logré contener a la ciudad entera en botes. De verdad lo siento. Voy a conseguir una cura tan rápido como pueda, lo prometo. Con el corazón dolido, volví a casa. Pero cuando llegué, descubrí que Enzo ahora agitaba su cabeza incontrolablemente. ¡No! ¡Tú también no! Tranquilo, amiguito. Voy a hacer algo apenas pueda. El día terminó. No quedaba más que esperar a la mañana. En los días 71 a 74, hice un pico de diamante. ¡Y llegó la hora! Entonces añadí otra cubierta a la base. Me encantaba cómo se veía. Siento que estoy en el end. Después de eso, me fui para explorar. Necesitaba respuestas a las habilidades de control mental. Durante la aventura, me encontré con un campo de vacas. ¡Hola, muchachos! ¿Cómo van? No nos hemos estado sintiendo bien. ¡Rayos! Así que ustedes también. ¡Pero bien! Las vacas se convirtieron en enderminions. ¡Oh, no! ¡A ustedes también! Ya no tenía más botes, así que no tenía más opción que pelear otra vez. ¡Lo siento! Vencí a cada enderminio. Molesto por lo que tuve que hacer. De verdad, lo siento. Después de eso, Lord Shulker apareció. ¡Oh! ¡Hola, Max! Debo decir que te encargaste bien de esas vacas. Estoy tan orgulloso de ti. Nos parecemos más de lo que pensaba. ¡Yo no soy como tú! ¡Pero dentro de poco también lo serás! Lord Shulker usó su puño y me mandó a volar por el aire. Cuando me di cuenta, estaba cayendo de una gran altura. Pensé en que le transportarme antes de que tocara el suelo. ¡Ay! ¡Eso estuvo muy cerca! En los días 75-78, seguí construyendo la estatua. Había comenzado con los ojos. ¡Qué chulo! Para mi mala suerte, Enzo había empezado a teletransportarse sin control. ¡Haré lo que pueda, amigo! Volveré pronto, amiguito. Empecé a temer por qué pasara lo peor. Y volví con el viejo Farlander, con esperanzas de que tuviera una cura. Las cosas están peor. ¿Encontró alguna cura? Casi listo con la poción estoy, pero aún algo le falta, creo. No puede ser. De repente, me acordé de la piel de Titán que conseguí en la pelea del Coliseo. ¡Ah, es cierto! ¡Casi lo olvido! Quizás esto es lo que falta. Puede ser. Espera ahí y lo probaré luego. Le di la piel a Don Farlander, pero cuando estaba por irme, me detuvo. Antes de irte, una poción más tengo. Bebí la poción, transformándome en un mutante Enderman. Y después de eso, ahora tenía como 30 corazones. ¡Wow! ¡Es increíble! Con esta nueva mejora, estaba un paso más cerca de derrotar al Lord Shulker. En los días 79-84, viajé de vuelta a casa. Al llegar, otro Enderman de dos cabezas nos estaba esperando. ¡Ya matamos a uno de los tuyos! Traigo un mensaje. Lord Shulker es consciente de todos tus intentos por arruinar sus malévolos planes. Y no lo va a permitir. No me importa lo que permita o no ese tipo. Su gente son nuestros aliados. La alianza entre los Enderman y los Shulkers ya no existe más. ¡Usa tu cabeza! ¡No! ¡Cabezas! ¡Eres un Enderman! ¡Ya no más! ¡Soy un Shulker! ¡Y pronto tú también lo serás! El Enderman de dos cabezas se lanzó contra nosotros, lanzando brutales golpes. ¡Ay ya! ¡En esto! ¡No eres nada contra mí! La pelea se complicó un poco, pero por suerte no era el primer enemigo Enderman de dos cabezas. ¡Ríndete de una vez! ¡No soy un cobarde! No nos dejó más opción. Lancé el ataque final, matándolo. Tras su muerte, soltó un mapa con la ubicación de los prisioneros Enderman. ¡Mi papá debe estar allí! En ese momento, tuve más confianza de que podríamos detener a Lord Shulker y salvar a mi gente. En los 10.85.89, Enzo y yo fuimos de vuelta a casa para ver al cerdo. ¡Hola, chuleta! ¿Cómo te sientes? ¡Nunca me he sentido peor! Y entonces, el cerdo empezó a convulsionar muy rápido, transformándose en un Endermanion. ¡No! ¡Cerdito! Fui a mi mesa de trabajo a crear un bote. Por suerte, el Ender cerdo entró sin agresividad. Estaba empezando a preocuparme de que no tenía más tiempo. A este ritmo, a Enzo le pasaría lo mismo. Decidí salir para tomar algo de aire. Pero cuando lo hice, el viejo Farlander estaba esperándome. ¡Wow! ¿De verdad vino para acá? Sí, Max. Y con regalos vengo. El viejo Farlander me dio una poción. Era la cura para el control mental de Lord Shulker. ¡Es un milagro! ¡Gracias! Es un placer. Era el ingrediente que me faltaba. La piel de titán que me diste. Rápidamente le di la poción al cerdo. Y se curó al instante. ¡Funciona! ¡Gracias! 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 Luego le pasé la poción a Enzo. ¡Me siento como nuevo! Con la cura al fin en mis manos, supe que necesitaba actuar rápido y curar a todo aquel que fue maldecido por Shulker. Primero volví a la aldea y curé a todos, incluyendo al aldeano y su esposa. ¡Mi amor! ¡Me estás a salvar! ¡Mi amorcita! ¡Me extrañé tanto! ¡Oh! ¡Muchas gracias por salvar nuestro pueblo! ¡Por favor acepte este regalito! El aldeano me dio unas patas de conejo. Ahora puedo saltar más alto y no recibo daño por caída. ¡Muchas gracias! Y al fin eso concluyó. Pero ahora necesitaba salvar al resto de los Endermans de las garras del Lord Shulker. No me quedaba más que descansar para mi siguiente misión, que sería difícil. En los días 90-95 desperté para terminar mi estatua. Puse piedra brillante detrás de cada ojo. Luego rellené el resto de cristal magenta y con eso la estatua Enderman estaba completada. ¡Se ve igual a mí! Ahora me tocaba prepararme. Tomé todo lo que podría necesitar. Comida, armas, pociones, armadura y Enzo. Luego seguimos el mapa en busca de los Enderman prisioneros. Cuando llegamos, nos encontramos con el guardia que resguardaba el portal de Lend. ¿Preparado, Enzo? Fácilmente fue nuestro combate más feroz. Con cada golpe propinado, él invocaba a saqueadores para que lo ayuden a pelear. ¡No se metan en esto, chicos! ¡Esto es entre él y yo! Por suerte, Enzo era capaz de concentrarse en los saqueadores, acabando con todos ellos. Esto me dio oportunidad, así que fui y acabé con la bomba. ¡Lo hicimos! Después entramos a Lend y nos escabullimos por fuera del castillo en búsqueda de los Enderman prisioneros. El mapa nos llevó a un barranco sin salida. ¡Espera! ¿Dice que es por aquí? Nos dimos cuenta de que tendríamos que seguir volando. ¡A darle! Luego de volar un poco, encontramos una isla flotante. ¡Enzo, mira! ¡Son los prisioneros! Bajamos sobre la prisión. Habían muchos Enderman corrompidos. ¿Cómo se supone que salvemos a todos? ¡Bien dicho! Antes de irme, lancé la poción dentro de la prisión, curando a todos los Enderman. ¡Bienvenidos de vuelta! Todos estaban emocionados de volver a la normalidad. Desgraciadamente, mi papá no estaba ahí. Fui con Enzo directo al castillo. Era hora de terminar con esto. En los días 96 a 99, Enzo me lanzó de vuelta al castillo. Para ti también, Enzo. Enzo voló lejos a la distancia y yo me volteé de regreso al castillo. ¡Hora del show! Entré al castillo y empecé a abrirme camino hacia la habitación del trono de Lord Shulker. ¡Es un laberinto! Bajé por las escaleras, encontrando una prisión separada. ¡Papá! ¡Max! ¿Cómo fue que no te controlaron, papá? No sé por qué, pero cada vez que Lord Shulker trató de controlar mi mente, era capaz de bloquearlo. Bueno, no importa. Vine a salvarte. Justo cuando estaba por liberar a mi papá de su celda, escuché el rugido de una bestia arriba. No suena bien. Regresaré por ti, papá. Buena suerte, Max. En el día 100, caminé a las afueras para confrontar a Lord Shulker. ¡Ya todo acabó, Shulker! Esto es solo el comienzo, Enderman. Pronto mi control mental se expandirá a cada una de las dimensiones, y todo el multiverso será mío. ¡Ya tengo una cura! ¡No te saldrás con la tuya! Me lancé hacia él, cuando de repente ambos fuimos teletransportados. ¡No puedo dejar que destruyas mi nuevo castillo! Nuevamente arremetí contra él, usando mi espada fantasmal. Sus ataques eran poderosos, lanzándole de vuelta a Dolorido. Pero seguí, usando mi teletransportación tan eficiente como nunca antes. ¡Se acabó! La pelea siguió, y pensé que no iba a poder. Entonces ahí, Enzo apareció para ayudarme. ¡Gran trabajo, Enzo! ¡No! 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 ¡Este es nuestro derecho! ¡No puedes arrebatárnoslo! Lo ignoré. Me teletransportaba y utilizaba mi espada. También utilicé mi telequinesis para arrojar de bloques. Lanzamos el ataque final, derrotando al Lord Shulker. ¡Enzo! ¡Lo hicimos!